Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo mover una tabla de Word a cualquier parte de su documento de Microsoft Word. Esto en realidad es muy sencillo pero la manera tradicional de insertar una tabla, miren que es viendo acá a la pestañita insertar tablas y puedes elegir acá la tabla de cuándo por cuándo quieres, por ejemplo una tabla de 4x4 muchas veces no te permite moverlo exactamente a donde tú quieras pero en las versiones actuales de Microsoft Office como que ya se puede hacer eso, miren Office 365 como que te permite desplazarte a cualquier lado pero si no es el caso que tengas las últimas versiones de Microsoft Office podemos hacer un pequeño truco, vamos a ir acá a insertar miren vamos a ir a insertar y vamos a insertar primero una forma, la forma que ustedes deseen por ejemplo este cuadrado, aquí nosotros le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice agregar texto, acá agregar texto y aquí aquí en esta forma vamos a insertar miren pestaña insertar nuestra tablita de 4x4 miren ahí lo tenemos, lo ajustamos de acuerdo al tamaño que queremos mostrar y después de eso dos veces clic a tu forma, a la forma y acá en relleno, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno y de esta manera miren tu puedes mover a donde quieras y de una manera súper súper fácil tu tablita para que no te complique cuando estás trabajando en Word, bien y eso sería todo, puedes obviamente agrandar el cuadro a tu medida, primero tendrías que agrandar o alargar lo que vendría a ser la forma, y después que haces eso ya puedes manipular, miren a la tabla que tienes adentro, no te olvides que si la tablita supera, miren si la tablita supera el tamaño a la forma, entonces miren va a desaparecer lo que le está tapando, tengan cuidado con eso, miren tengan cuidado con eso, primero agranden la forma y después la tabla, bien y eso sería todo, si tienen alguna pregunta alguna duda como siempre digo pueden comentar este vídeo para yo responderles, bien no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!